César Gómez Sierra, profesor del Instituto Politécnico Nacional, transformó su automóvil modelo 2002, que funcionaba con gasolina, a uno que es completamente eléctrico. Por cada 25 kilómetros que se recorran, el gasto es de 4 pesos y se puede recargar entre 3 y 4 horas. El catedrático imparte clases en la Escuela Superior de Ingeniería, Química e Industrias Extractivas y cada día recorre un trayecto de 25 kilómetros desde su casa a la escuela a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Gracias a un banco de 8 baterías de litio, las cuales pesan 100 kilos, el auto se mueve. Además, tiene un cargador de baterías, un conector, un convertidor, un sistema de administración de energía electrónica, monitor, LCD y una bomba de vacío. El detalle está en el precio de la instalación eléctrica, que vale lo mismo que un automóvil nuevo, cerca de 180 mil pesos aproximadamente y las baterías pueden durar un máximo de 10 años. Respecto a la ecología, con este vehículo se eliminan el consumo de gasolina, las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, así como el uso de aceites y lubricantes que un motor convencional requiere.